¡Llantas y Rines Hernández y Grúas Hernández! ¡Traen para ti! ¡Llantas y Rines Hernández! ¡La semana pasada estuvimos cantando nosotros en Casino Live! Tuvimos algunos eventos y por supuesto la semana hace ocho días fue precisamente lo de la final de la voz de Casino Live. La verdad a mí me encantó, yo no había visto a los participantes, a ninguno los había escuchado, me tocaron los mejores, los finalistas. Pero la verdad es que desde que escuché a la niña que ganó, que no me acuerdo cómo se llama. Paulina Susi. Paulina, un vocero. Yo desde que la escuché le dije a Armando, para mí es el primer lugar. Sí, la verdad, sí, bueno, como verán estamos llenos de trabajo, llenos de eventos. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes que nos prefieren, que nos siguen en Casita. Y por supuesto, bueno, pues estuvimos en un evento muy interesante que les traemos hoy una cápsula completita. Fue un evento de, pues ves que estuvo aquí este Chilo, ¿no? Sí, lo quiero decir. Estuvo Chilo aquí la semana pasada, entonces precisamente es un evento de él que fueron los 30 años de las estaciones de radio. Ah, es cierto, 30 años él y ella, ¿no? De él y ella. Cierto. Entonces hicieron un festival, un showcase, le llaman, ¿verdad, Toño? Así es. En donde estuvieron varios artistas, Dulce María, pero ¿quién más estuvo? Yubeili, Dulce María, bueno, también estuvo Javier O'Lalde y estuvo un chico de un grupo que no recuerdo ahorita su nombre. Claudio Bermúdez. Ah, Claudio Bermúdez, que es un ex-timbiricho. Ah, ¿y es de Caló? No, Claudio Bermúdez. Claudio Bermúdez, no, el otro es Claudio Yarto. Ay, sí, es cierto. Claudio Bermúdez es el... ¿No es algo de fútbol? ¿No es el perro Bermúdez? Es el perro Bermúdez, es primo del perro Bermúdez, no, no, sí, Claudio, Claudio Bermúdez es un ex-timbiriche, bueno, estuvo con algunas canciones. Ay, pero ya fue como los últimos timbiriches, es verdad. Sí, no, de hecho, muy accesible con los medios de comunicación, con la prensa Javier O'Lalde también, este, Yubeili, mis respetos, porque es un chavo que está sonando ahorita en la radio todo lo que da, con una canción que se llama, algo así que dice Mi Wi-Fi, ¿no? Es uno chinito, ¿no? Es uno chinito que canta. Que tú eres mi Wi-Fi. Quiero que tu amor sea mi Wi-Fi, oh, oh. Y está, yo lo vi así como se comportó en la... ¿El Wi-Fi o WhatsApp? Wi-Fi. Wi-Fi. Porque el Wi-Fi es el que te conecta. Sí, ¿verdad? Y puede agarrar en cualquier lado. Yo cuando lo vi que estaba haciendo prueba de audio, pero así totalmente sencillo, este, estuvo haciendo, y hasta la gente como que ni le hacía mucho caso, hasta que lo vieron en el escenario y vieron que era él el que cantaba. Es que a veces así pasa, que has escuchado la canción, yo he escuchado la canción y no sabía ni quién la cantaba. No, pero aparte es un chico que apenas está iniciando, está empezando en el mundo de la música, entonces así que conocido, pues apenas está empezando. Pero la canción ya se escucha, pero ya para... La canción ya se escucha ya, bueno. Sí, se escucha en todas las estaciones, se escucha a nivel nacional. Está fuertísimo en él y ella. Pero sabes que parecía que estaba probando el audio y por eso nadie le hizo caso, ¿no? Pero bueno, estuvo sensacional, tenemos algunas imágenes también. La que sí, bueno, es que no me dejan terminar la idea, pero bueno. Es que lo vamos a platicar más adelante. Bueno, Dulce María y yo taché, porque vino, cantó dos canciones y se fue, no saludó a nadie. Pero ella tiene fama de sangrónzona, ¿no? Pero pues sí lo es. Bueno, es linda la niña y todo en sus redes sociales. Y no les digo, oye, y nada más porque se hace un programa familiar. Y con todo respeto, pero tiene las chiquitas bien flaquitas. Sí, está padre. Hay que hacer más ejercicio. No, pero está bonita. Independientemente de todo, si ya viniste, Dulce María, a Celaya, bájate y convive con tres, cuatro personas. No, y te voy a decir una cosa. Además, independientemente de que baje y esté con la prensa o con cualquier programa local o algo así, pues al final de cuentas la gente que va a verla, pues es su público y por algo la van a ver, ¿no? O sea, al final de cuentas. Ay, no importa, pero un día antes, andaba enferma y un día antes en Puebla estaba todo lo que daba, ¿no? Perdón, Alejandra Guzmán, la vez que vino aquí a la feria, enfermísima y cero sangrona, bajó con la gente y habló con la prensa. O sea, si estabas enferma, si estabas enferma, Dulce María, hubiera bajado calladita a saludar y a posar para las fotos. Pero bueno, chicos, no. Si estabas enferma no hubiera venido a cantar, todos enojados, ¿no? Y la vamos a platicar más acerca de esto. También les quiero comentar que el día de hoy tenemos de invitados a nuestra querida Rosalba Arrullo, que nos viene a dar algunos consejos. Un aplauso para Rosy. Y además trae regalos, además prometió regalos. Tenemos al doctor Snake, que viene a platicarnos de unos consejos en específico y también trae obviamente a la mascotita preferida de Espacio Estelar. Y que yo les tengo una anécdota que le quiero agradecer al doctor Snake públicamente. Pero más adelante se lo platicamos. Sí, claro. Y les quiero recordar también que tenemos los chismes del espectáculo. Claro que sí. No le cambien. Están viendo tu Espacio Estelar y regresamos después de este corte comercial. Hola amigos de tu Espacio Estelar, esta tarde les traigo una excelente recomendación para todas sus fiestas infantiles, despedidas de solteros, bodas y demás. En Dulce Botana ustedes pueden encontrar todos los dulces que se puedan imaginar y un excelente surtido en piñatas para todo tipo de fiestas, amigos. Todos los personajes infantiles y también fiestas para adultos. Dulce Botana, tu mejor opción para tus fiestas. Rines y llantas Hernández. Contamos con los mejores precios en Celaya y la región. Balatas, alineación, balanceo, afinaciones y más. Visítanos en nuestras cuatro sucursales. Allende 327 Centro, Constituyentes 526 Celaya, Avenida Tecnológico 631 Celaya y Madero 839 en Salvatierra. Contamos con llantas Michelin, Uniroyal y D.F. Goodrich. Llantas y Rines Hernández. Capta la energía del universo. Vívelo en cursos con la terapeuta Rosal Barguello Zúñiga. Con Reiki te relajas, desestresas, calmas, dolores, depresión, tristezas, angustia. Empieza a sanar con la ayuda de la energía del universo. Citas al teléfono 21-620-16 y celular 461-12-292-64. Reiki. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad en uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además los personalizamos con bordado en serigrafía. Visítanos en Avenida Irrigación 103, Local 24C, Conjunto Exelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Grupo Ciclos, Voces con Estilo. La mejor música para ti que eres especial porque tu evento merece lo mejor. Contrátanos paquetes desde 12 mil pesos. Llámanos al 461-183-2790. Grupo Ciclos. ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos, Centro de Capacitación Artística El Foro. Avenida Arboledas Oriente, 103, Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com o Facebook El Foro Celaya. Para que tu auto luzca como nuevo, Total Wash, estética automotriz. Lavado profesional de motor y de interiores, pulido y encerado. Además, contamos con la protección de fascias y molduras, película antipiedras y la aplicación de teflón sobre tela. Te esperamos en Hidalgo 703, 2 y 4 Centro. Total Wash, estética automotriz. El Foro Magazine, tu revista bisnestral. ¡Espérala ya! Fianzeg, fianzas y seguros de Celaya. Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto. Para lograr tu confianza, en Fianzeg encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. Fianzeg, en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B, Plaza Arboledas. Fianzeg, las fianzas y seguros de tu vida. Transportadora Total. En Transportadora Total, contamos con la renta de transporte ejecutivo y turístico, transporte de personal y transportación a eventos. Nuestras unidades son nuevas, incluyen operador, gasolina y casetas. Visítanos en Hidalgo 703, Centro. Transportadora Total. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. ¡No te quedes con las ganas! Visítanos en Prolongación y Regación, número 429, local 4, en Villas del Benavente. Taxi Unión. Servicio de taxi por teléfono con calidad y seguridad. Paquetería, mensajería, servicios escolares, compras, pagos y mucho más. Taxi Unión. Un servicio de excelencia. Solicita su servicio a los teléfonos que aparecen en pantalla. When Mr. Royal College. La mejor opción para la educación de tus hijos. Cumpliendo 15 años de excelencia educativa, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Excelente nivel académico, sistema bilingüe y más. Eje Nororiente, 360. Teléfonos 6, 11, 40, 40 y 41. Dulma Zuleika. Es Macaria. Y si es necesario, hacerme pasar como narcotraficante. Perdón, tío recito. Perdón, no vuelve a pasar, se lo juro. Usted dijo que somos familia. ¿Se acuerdan? La película más esperada. La película más esperada. Contamos con inglés y estimulación temprana, odontopediatra, psicología, nutriólogo. Tenemos inscripciones abiertas para lactantes y maternales 1 y 2. Servicio sabatino, fines de semana, nocturno y estancia para niños de 4 a 7 años a contraturno de las actividades escolares. Tintoretto 107, Colonia Renacimiento, Boruca. Patlán, venta, renta y servicio de sastrería. Tenemos trajes de línea, sastre de dama, smokings finos, togas, modelos de graduación, diseños finos para novio, además ropa de seguridad. Contamos con cualquier atuendo para esa ocasión especial. Visítanos en Plaza San José de Guanajuato, 340, Local 3, Zona de Oro 1, frente al Colegio Panamericano y Boulevard Adolfo López Mateos, 304 Poniente, esquina Rayón Sur. Patlán. Hoy día, lo más sano es estar sano. En Sana Nutrición te ayudamos a lograrlo. Encuéntranos en Guanajuato Capital, calle Celaya número 10, en Santa Teresa. Y conéctate con nosotros a través de WhatsApp 461-10-874-14. Contamos con el mejor plan alimenticio para control de peso, diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Y lo nuevo, vacuna anti-envejecimiento, lipobandas reductivas y plasma rico en plaquetas. Encuéntranos en Facebook como Sana Nutrición Guanajuato. Tenemos sucursales en Celaya, Salamanca y San Juan del Río. Decide bajar de peso hoy. Crúa Hernández, el servicio más rápido y seguro. Somos los mejores con excelente precio y calidad. Contamos con traslados de hasta 25 toneladas. Servicio, las 24 horas. Ignacio Allende, 327 Centro. Teléfono 60 800 38 y 20 603 17. Crúa Hernández. Amigos, el día de hoy te quiero invitar a formar parte del Foro Celaya, Centro de Capacitación Artística. Recuerda que tenemos grupos infantiles, juveniles, adultos y clases personalizadas. En el Foro Celaya podrás aprender a cantar, bailar, actuar o tocar algún instrumento. Estamos ubicados en Avenida Arboledas, número 103, Arboledas, primera sección. Recuerda, puedes ingresar al Foro Celaya desde los tres años de edad. El Foro Celaya, la mejor opción. Bueno, queridos amigos, pues ya estamos de regreso. Y ahora, el día de hoy vamos a tratar de cumplir con el tema de Espacio Estelar completo, nuestro bloque del tema. A tratar. A tratar porque siempre nos desviamos, ¿verdad? Es que Armando... Decimos el tema y luego me sueltan tantito. Armando se desviada del tema. Sí, es que encuentran experiencias. Más bien me sueltan tantito hilo y ¡pum! Menesposo toda la hora. Te vas como hilo de media. Sí, el día de hoy vamos a platicar acerca de las relaciones abiertas o las relaciones sin límite. Cuando una pareja, pues bueno, tiene una relación, ya sea un noviazgo o ya están casados, pues bueno, hay muchas parejas o muchas esposas o esposos que saben que, bueno, que tienen a lo mejor un... No sé, la esposa sabe que el esposo tiene un amante y que ya tuvo un hijo y están dispuestas a perdonar y a aguantar todo ese tipo de cosas. Ay, pero eso ha pasado toda la vida. Claro, fíjate que hay gente que sí pone límite. Y les vamos a platicar un ratito de unos famosos que están en una situación similar. Pero sí, o sea, es por ejemplo, platicábamos, Toño, perdón que te interrumpa, estábamos platicando a Yeruantier en un cierto entorno que tenemos, que el papá que no puede ver a la... que tiene una orden de restricción, un señor para ver a la hija de su medio hermano, o sea, ¿cómo te explico? ¿A su sobrina? No, o sea, un papá y una mamá, el esposo, se divorciaron, el esposo de esa mamá tiene orden de restricción para ver al segundo hijo de la primera, bueno... Ah, bueno, ya no entendí nada. Ay, qué rollo, ¿no? Bueno, pero ella no hay una relación con... Pero ella no hay una relación entre ellos, claro. O sea, ya dijeron, ¿sabes qué? No te puedes acercar, ¿no? Pero... Lo que decimos aquí es que al final de cuentas, cuando tú estás en una relación, o sea, no cuando ya te divorciaste, ya te separaste de alguien, pues eso ya como quiera. Aquí el punto es cuando tú vives en una relación, vives con una persona y estás dispuesta a tolerar muchas cosas que se supone o que realmente no se deberían de tolerar, ¿no? Que socialmente aceptable no es. Entonces, ¿cómo qué? Pues como que la mujer o el hombre tenga un amante o que tengan hijos fuera de matrimonio, cosas así. Pero finalmente, lo que te decía ahorita, o sea, eso ha pasado toda la vida, ¿no? Toda la vida, en general, son más los hombres que las mujeres, aunque dicen que las mujeres somos iguales, pero somos más discretas. Lo que pasa es que las mujeres son más discretas. Efectivamente. Por ejemplo, no sé, es que a los hombres les gusta presumir. No sé, sí, hay este, o sea, creo que se llama poligamia o algo así, pero he visto programas que en donde sale el señor con cuatro esposas. Ah, no, bueno. Con cinco, con seis. Y eso también no tiene un límite. Pero, por ejemplo, también hay lugares donde se permiten, ¿no? Como decían, eso se me hace muy injusto. Y te dices, bravo, ¿no? Pero si una mujer tiene cuatro, le dicen... Ajá, es lo que... No, no, ajá. Ah, pero es que es lo que te digo. Lo que pasa es que hay sociedades en las que se permite. O sea, en México no. Pero eso es en Estados Unidos. O sea, pero de todas formas también, Fabi. En México no, y pasa. Pero si tú estás dispuesto. De todas formas también hay quien, entre cuates, entre amigos. Ay, que con fulanita, con fulanita. Ay, bravo, ¿no? Porque eres hombre. Pero, o sea, eso siempre pasa. Ese es esposo de las cinco. Sí, sí, sí. Por eso te digo, es que si la ley lo permite, y la sociedad lo permite, y ellas están de acuerdo, pues va a pasar. O sea, al final de cuentas, sucede, ¿no? Por ejemplo, fíjense que estaba, bueno, leyendo un artículo donde ya se me fue la idea de lo que les iba a decir. Yo creo que aquí el punto es que si tú no te acuerdo, ¿hasta dónde estás dispuesta a tolerar en una relación? Hay mujeres que por diversas situaciones lo toleran, ¿no? Una es, por ejemplo, antes de que se casen, las que son novias, pues porque ya se quieren casar y le aguantan al novio, que vaya y venga y que haga y que diga, ¿no? O cuando ya están casadas porque hay los hijos, o hay el que no tienen casa, o hay quien las va a mantener. Igual aguantan lo que sea. Ya me acordé del artículo. Estaba leyendo de si ha aumentado este porcentaje, porque dicen que por la liberación de la mujer y X cosa, pues bueno, ya no están dispuestas a soportar. Pero estaba leyendo también que no, o sea, que ha pasado algo, que están en un 50%, ¿no? Que las mujeres, como también ya son más abiertas, ya les vale gorro y dicen, yo voy a mantener a la persona con la que estoy y me vale que ande con quien sea. Entonces, estaba leyendo que dicen que... Eso si la mujer tiene dinero, si no. Hay un gran índice de separaciones, pero también hay una gran cantidad de personas que dicen, o sea, me vale, o sea, si mi esposo es homosexual o si mi esposa es lesbiana, o sea, me voy a quedar con ella porque yo lo aguanto, o sea, yo lo tolero y me gusta. Oye, pero ahí, bueno, una pausa. ¿No creen que en eso, en eso pues yo lo veo bien? Porque si yo escogía una persona que yo amo con el alma y con el corazón, ¿qué más da? Hay veces que dicen, bueno, te perdono por eso, fue un error, te perdoné, lo aceptamos. Pero también te perdoné. Ya lo malo es cuando se burlan de ti, ya cuando hay burlas y son recorrentes. Ya cuando hay burla y hay engaño, eso es cuando no se vale. No, pero es más que nada tener respeto hacia ti mismo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a permitir que te trate? Exacto, es el respeto hacia tu persona, ¿no? Es como, te está viendo la cara y te vale. Bueno, es que ahí es donde vamos. A eso voy, el engaño. Cuando no hay engaño, no te está viendo la cara. O sea, yo llego y te digo, o sea, si yo soy tu pareja y te digo, oye, es que tengo un amante y voy a tener un hijo. ¿Te quedas? No. Es bueno, pero que no vuelva a suceder. Es su decisión. Pero si la mujer dice, si la otra dice, sí, sí me quedo, ¿qué? ¿Qué pasa? No hay engaño. Claro. ¿Sí? Sí, luego lo vas a hacer con otra. Por eso, igual, con algunos artistas hay veces que llegan al velorio y ahí se juntan seis o siete señoras con diferentes hijos. Claro. ¿Y qué pasa? Se los permitieron toda la vida. O, por ejemplo, también se da mucho... Y a veces ni son artistas. Hace poquito fui a uno así. Es que los artistas se ve en la tele, pero los que no son... Ah, bueno, como el día... Mi papá me va a matar, pero el día que se murió mi abuelo, dicen... Mi abuelo era de un pueblo en la Ciudad de México. ¿Se le juntaron ahí? Me van a matar, pero dice mi papá... Se le contó el qué hacer. ...que tenían como treinta hermanos. Cuando fue su velorio, llegaron como treinta hermanos. ¡Treinta! Dice mi papá, pues ya la única satisfacción que me queda es que con mi mamá fue la única que se casó de verdad. Claro, pero también algo muy importante. Si les alcanza para mantener treinta familias y treinta mujeres felices, pues qué padre, ¿no? Ay, pues ese es el punto, que luego ni los mantienen, además andan regando hijos por la vida, sin mantenerlos, pues qué a gusto. Tienen a los hijos y a las mujeres las tienen sometidas ahí abandonadas. Y las que los mantienen son las mujeres. Exactamente. Pero pues si las mantienen igual y ya un poco más a gusto están hasta ellos, ¿no? Pues sí. Es que es lo que te digo, muchas, porque las mantengan o por lo que les dan, aguantan lo que sea. Por falta de amor propio, ¿no? Pues eso sí, eso sí es con muy poca dignidad. O también no quieren estar solas, saben que si se van, igual y no. Pues es igual que las que les pegan, es igual que las que les pegan y cosas así. A mí me pasó mucho cuando trabajaba en el Ministerio Público, que iba la mujer y ponía la denuncia, detenían al marido, se lo llevaba la policía. Y la misma que iba al rato por él, era ella. Ella era la que lo iba a sacar. Oigan, ¿se acuerdan? Hace poco que asesinaron a una persona ahí en el panteón municipal. Bueno, no hace poco, hace como un año. Fue una situación similar. Hace cuenta que la chava era golpeada, etcétera, etcétera. Lo denunció, denunció al papá de los niños por maltrato, lo metieron al bote. Y luego sintió feo, fue y lo perdonó. Él salió y se la llevó al panteón y ahí mismo le dio su perdón. O sea, lo fue a perdonar, a rescatar. Y hay mujeres que viven así 20, 25 años en su vida porque, diría, mi abuelita, esa es su cruz y la tiene que cargar toda la vida. Por ejemplo, también viene un caso en la próxima revista del Foro Magazine, donde viene una sección de Así es la Vida, donde la gente nos escribe por correo y platica sus casos. Para esta nueva revista, fíjate, me mandaron un caso. Caso de la vida real. Donde cuenta la mujer que su esposo le platicó que se siente atraído por su suegra, por su mamá, o sea, de la esposa. Entonces, nos platica la chava. Aguas, porque tú tienes una mamá muy guapa. Ay, porque no tengo novio. Y nos platica la chava que dice que no sabe qué hacer, que pide la ayuda de un especialista porque dice que ella se siente incómoda, pero que siente que cuando su marido, pues bueno, cuando la mamá llega a visitar la casa y tienen relaciones, dice que él lo hace mejor que cuando están solos, ¿no? Se inspira. Entonces, dice ella no sé qué hacer. O sea, cuando la mamá está ahí. Ajá. O sea, la mamá está en la casa. No los está viendo. Y dice, está en el cuarto de al lado, ¿no? Ay, pues se le imagina. Y dice que la suegra, o sea, la mamá le ha platicado a la hija que van varias veces que la cacha vigilándola o algo así. Ese me parece como caso de la señorita Laura. Entonces, no, fíjate que nos escribieron esa historia, así es la vida. Y bueno, la verdad es que la especialista lo va a contestar, pero yo digo, pues oye, o sea, no sé. Y eso no nada más pasa en México o en Estados Unidos. Fíjate que hay muchas situaciones. No sé si vieron la película de... Ay, se me fue, ¿cómo se llama? ¿La chica holandesa? La chica danesa. Chica danesa. Al final de cuentas, ese es un ejemplo muy claro de lo que decía Armando, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú amas a alguien, pues la amas y la respetas. Y tienes que aceptar muchas cosas. Hay gente que no lo acepta, como todos, ¿no? O sea, todos tenemos un límite. Sí, esa pareja tiene errores. Todos tenemos un límite. Ajá. Y no te lastima, no te engañan. Tú sabes vivir con los errores, sabes vivir con los defectos de otro, está bien, pero tienes un límite. Cuando pasa en ese límite, pues ya no puedes vivir con algo. Todos podemos poner un límite hasta donde tú te sientas a gusto, donde no te sientas a lo mejor, ahora sí que... Utilizado, denigrado como persona. De lo que tú sientes. O burlado, tu persona, ¿no? Al final de cuentas, tu mamá, tus papás, te pueden decir, estás mal porque te están psicológicamente. Pero si tú no te sientes mal, no. Si me tienen encerrado y yo quiero y me gusta y lo disfruto y me tratan bien y me siento bien como persona, pues adelante, ¿no? Exactamente. El problema es cuando yo ya como persona no lo permitas. Cuando es que para ti, es que vamos a eso. O sea, finalmente a lo mejor para la sociedad hay ciertas normas para... Sí, todo el mundo te va a criticar. ...legalmente, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, lo que es una vida de pareja, es lo que para esa pareja funciona. Exacto. Si para nosotros como pareja nos funciona que tú hagas lo que quieras y yo haga lo que quiera y los dos somos felices, ah, pues está chido. Sí, porque luego te encuentras... Problema cuando ya a uno de los dos no le parece. Porque luego también hay gente que todo el tiempo se siente mal porque están viviendo una situación así y llegan y hasta te cansan, ¿no? De, es que siempre hace esto y es que anda con... Pues, sépárate, ¿no? Y que entonces dices, ¿qué haces? Ah, es que esas personas se quejan contigo, con la amiga, con todo, pero en la casa, sí, mi amor, sí, mi vida, sí. Y ya hasta luego te caen gordos porque solo están abiertos. Ajá, te fastidian porque tú dices... Porque te estás quejando si no haces nada para cambiarlo. Y si no haces nada para cambiarlo, entonces mejor relájate y disfrútalo porque ahí sigues, ¿no? Pues sí. Pero ¿saben qué? Para concluir este círculo podemos... No, Toño, no nos mantes a cortes con Martín. No, no, no. Puedes cerrar con una conclusión acerca del tema. Tú. Ah, yo. Cada quien. Bueno, es que a mí lo que me gusta el chisme hace poco, me estaba enterando de un caso donde es una mujer más joven, una señora de toda la vida, tiene a su esposo, a lo mejor no está el señor mal, no sé, y él públicamente se exhibe con una chava de veintitantos años, el señor tendrá sesenta. Entonces públicamente se exhibe y dice, no, es que es un toma de edad casi como que estamos, pues tú tres días, yo dos días, ya te caché tu madre. Y la culpa no la tiene el hombre, la tienen las mujeres que permiten eso. Sean dos, sean tres, sean cuatro, están permitiendo. Entonces, como conclusión, no permitan, no se dejen utilizar, seas hombre o seas mujer, el género que quieras, no se dejen utilizar. Yo creo que al final de cuentas es eso. Tus límites y cada quien tiene un límite personal. No es el que te diga, no es el que la sociedad dice, o como las cosas deben de ser. El límite hasta donde tú te sientas a gusto y donde tú te sientas feliz, es ahí hasta donde debes ser. Y claro, hay sentido común, no puedes decir, me siento feliz, me siento feliz. De Anita, su micro conclusión. Qué feliz, qué feliz. Pues yo solo digo que si te gusta, pues aguanta, ¿no? O sea, no te quejes. Fíjense la juventud, ¿no? Si te gusta el durazno, aguántate la pelusa. Aguántate la pelusa, sí, claro. Si te gusta sufrir o tener una relación así, pues órale, pero aguanta y no te andes quejando. Y no te quejes. Y si te vas a quejar, solucionalo y a ver tu conclusión, amigo. No, pues igual. O sea, yo pienso que hay que, hasta donde tú seas feliz, tienes que aguantar. Ya cuando veas que te afecta tu persona, tu integridad, pues pon un alto y ten el valor de poner ese alto y de poder subsistir solo, de poder hacer cosas por ti mismo. Y mientras tanto, lo que los demás digan. Nos vamos a un corte comercial. Eso es, nos vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambies, estás viendo tu espacio estelar. Amigos, el día de hoy te quiero invitar a formar parte del Foro Celaya, Centro de Capacitación Artística. Recuerda que tenemos grupos infantiles, juveniles, adultos y clases personalizadas. En el Foro Celaya podrás aprender a cantar, bailar, actuar o tocar algún instrumento. Estamos ubicados en Avenida Arboledas, número 103, Arboledas, primera sección. Recuerda, puedes ingresar al Foro Celaya desde los 3 años de edad. El Foro Celaya, la mejor opción. Rines y llantas Hernández. Contamos con los mejores precios en Celaya y la región. Balatas, alineación, balanceo, afinaciones y más. Visítanos en nuestras cuatro sucursales. Allende 327 Centro, Constituyentes 526 Celaya, Avenida Tecnológico 631 Celaya y Madero 839 en Salvatierra. Contamos con llantas Michelin, Uniroyal y BF Goodrich. Llantas y Rines, Hernández. Capta la energía del universo. Vívelo en cursos con la terapeuta Rosal Barguello Zúñiga. Con Reiki te relajas, desestresas, calmas, dolores, depresión, tristezas, angustia. Empieza a sanar con la ayuda de la energía del universo. Citas al teléfono 21-620-16 y celular 461-12-292-64. Reiki. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad en uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además los personalizamos con bordado en serigrafía. Visítanos en Avenida Irrigación 103, Local 24-C, Conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Grupo Ciclos, Voces con Estilo. La mejor música para ti que eres especial porque tu evento merece lo mejor. Contrátanos paquetes desde 12 mil pesos. Llámanos al 461-183-2790. Grupo Ciclos. Te gusta cantar, bailar o actuar. En el Centro de Capacitación Artística El Foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos. Centro de Capacitación Artística El Foro. Avenida Arboledas Oriente 103, Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com o Facebook El Foro Celaya. Para que tu auto luzca como nuevo. Total Wash, estética automotriz. Lavado profesional de motor y de interiores. Pulido y encerado. Además contamos con la protección de fasias y molduras, película antipiedras y la aplicación de teflón sobre tela. Te esperamos en Hidalgo 703, 2 y 4 Centro. Total Wash, estética automotriz. El Foro Magazine, tu revista bimestral. ¡Espérala ya! Fiancé, fianzas y seguros de Celaya. Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto. Para lograr tu confianza, en Fiancé que encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. Fiancé, en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B. Las Arboledas, Fiancé, las fianzas y seguros de tu vida. Transportadora Total. En Transportadora Total, contamos con la renta de transporte ejecutivo y turístico, transporte de personal y transportación a eventos. Nuestras unidades son nuevas, incluyen operador, gasolina y casetas. Visítanos en Hidalgo 703, centro, transportadora, total. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. ¡No te quedes con las ganas! Visítanos en Prolongación y Regación, número 429, local 4, en Villas del Benavente. Taxi Unión. Servicio de taxi por teléfono con calidad y seguridad. Paquetería, mensajería, servicios escolares, compras, pagos y mucho más. Taxi Unión. Un servicio de excelencia. Solicita su servicio a los teléfonos que aparecen en pantalla. When Mr. Royal College, la mejor opción para la educación de tus hijos. Cumpliendo 15 años de excelencia educativa, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Excelente nivel académico, sistema bilingüe y más. Eje Nororiente, 360, teléfonos 6, 11, 40, 40 y 41. Yulma Zuleika. Es Macaria. Si es necesario hacerme pasar como narcotraficante. Perdón, jefecito. Perdón, no vuelve a pasar, se lo juro. Usted dijo que somos familia. ¿Se acuerdan? La película más esperada. Zona Cero. Fitness and Gym. Único concepto en cardio en todo el estado. Más de 100 máquinas de peso libre y peso integrado. Contamos con servicio de regaderas e instructores y preparadores certificados. Ignacio Allende, 110. Zona Centro. Inscripción gratis. Zona Cero. Fitness and Gym. Boruca. Centro de desarrollo infantil para un desarrollo integral. Contamos con inglés y estimulación temprana. Odontopediatra. Psicología. Nutriólogo. Tenemos inscripciones abiertas para lactantes y maternales 1 y 2. Servicio sabatino. Fines de semana nocturno. Y estancia para niños de 4 a 7 años a contraturno de las actividades escolares. Tintoretto 107. Tintoretto 107. Colonia Renacimiento. Boruca. Patlán. Venda, renta y servicio de sastrería. Tenemos trajes de línea, sastre de dama, smokings finos, togas, modelos de graduación, diseños finos para novio. Además, ropa de seguridad. Contamos con cualquier atuendo para esa ocasión especial. Visítanos en Plaza San José de Guanajuato, 340, local 3, zona de Oro 1, frente al Colegio Panamericano y Boulevard Adolfo López Mateos, 304 Poniente, esquina Rayón Sur. Patlán. Hoy día, lo más sano es estar sano. En Sana Nutrición te ayudamos a lograrlo. Encuéntranos en Guanajuato Capital, calle Celaya número 10, en Santa Teresa. Y conéctate con nosotros a través de WhatsApp 461-10-874-14. Contamos con el mejor plan alimenticio para control de peso, diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Y lo nuevo, vacuna antienvejecimiento, lipobandas reductivas y plasma rico en plaquetas. Encuéntranos en Facebook como Sana Nutrición Guanajuato. Tenemos sucursales en Celaya, Salamanca y San Juan del Río. Decide bajar de peso hoy. Crúas Hernández, el servicio más rápido y seguro. Somos los mejores con excelente precio y calidad. Contamos con traslados de hasta 25 toneladas. Servicio, las 24 horas. Ignacio Allende, 327 Centro. Teléfono 60 800 38 y 20 603 17. Crúas Hernández. Queridos amigos, pues aquí estoy nuevamente saludándolos en esta ocasión para recomendarles a nuestros amigos de Bordacel. Así que ya sabes, personaliza con creatividad con mis amigos de Bordacel, bordados y serigrafía como en esta gorra que está aquí. Así que bueno, comuníquense a los teléfonos que aparecen en pantalla. Yo se los recomiendo. Así que nos vemos muy pronto. Vámonos al otro lado del estudio. Bueno, pues sí, ya estamos de regreso. Chicos, chicas, estamos muy divertidos aquí. Pues un aplauso para Rosy Arguello, por favor, para nuestra terapeuta. Que viene con muchos regalos además. Sí, claro que sí. Ya saben que cuando yo vengo traigo muchos regalos. ¿Y qué nos vas a regalar hoy, Rosy? Tenemos cinco terapias Reiki, tenemos tres rosarios tibetanos para que nos hablen. Tenemos una limpieza auditiva regalada también para que empiecen a hablar, por favor. Y tenemos ahorita unos paquetes buenísimos aquí. Nuestro maestro Armando nos va a decir que es... Rosario tibetano, a ver, pongan lo del paquete. Estos son los rosarios tibetanos. Por si alguien no los conocía, porque yo no los conocía hasta que Rosy me regaló el mío para relajarme, tranquilizarme y hacer de mi vida un poco más armoniosa. Que la verdad se me olvida tanto hacerlo, pero... Sí, que no lo hace, pero por eso dice que no viene alegre. Esa duda la tengo yo, sí es cierto. Bueno, tengo varios amigos que me dicen, oye, pero es que ya el rosario está precioso, está maravilloso y sí quiero y todo. Pero ya cuando tengo que rezar eso ya como que o se espantan o se preocupan. Si no lo rezas, ¿qué pasa? No pasa nada, eso nada más es como cuando tú te sientas enojado, triste, agotado, estresado, que tengas ganas de ir a ahorcar a alguien, ponte a rezar tu rosario tibetano. Sabes que yo debería, yo debería de cargarlo, yo debería de cargarlo conmigo, así como traigo mis pulseras, así, véanme, así debería de traer uno yo aquí envuelto todos los días, porque yo todos los días quiero matar a alguien. Sí, por eso así, precisamente, tráiganlo colgado y nada más empiecen... Creo que no es correcto. Empiecen a hacer su rosario, que lo hagan un momento, home, tare, tu tare. Y no se confundan, y que no se confundan, no es que te hagas de una religión, no es nada malo así del demonio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mucha gente te dice, digo, y hay muchas técnicas de muchas personas para relajarse y todo esto, la verdad es que sí, a veces lo digo de risa y eso, porque sí se me olvida mucho hacerlo aún y cuando lo tengo a un lado de mi cama, se me olvida mucho hacerlo. Pero la verdad es que empiezas y entre el mantra, es un mantra lo que estás repitiendo, empiezas a bajar esos niveles de energía que traemos a veces y que no nos dejan dormir. Yo a veces paso noche sin dormir y de verdad se me olvida. Esto es para eso, para que duermas y te relajas. Como la mitad, de verdad, yo a mí me ha pasado, cuando lo hago como la mitad, me estoy durmiendo, la siguiente mitad es como ya así, como ya relajante. O te quedas dormido y ya no la acabas y ya no importa, no pasa nada, ya te dormiste, ya te relajaste, eso no es ninguna religión en especial, esto es alternativo a todo lo que tú quieres. A ver, ¿puedo leer esto? Esta es la frasecita que tienen que decir en cada bolita y ahí dice, ¿qué significa? Entonces aquí viene, om, en cada bolita, se van agarrando cada bolita. De rosario, de rosario. Om significa cuerpo, palabra y mente, tare, liberación de samsara, reina de inferiores. Tutare es la liberación de ocho temores externos y los ocho temores internos, que son los reinos inferiores. Liberación de las, tutare, perdón, ture, liberación de las enfermedades físico, mental, espiritual y los oscurimientos sutiles. También de los oscurimientos, Ave María. Soja, las bendiciones que trascienden el presente, pasado y futuro. Ahí está, no tiene nada que ver con que si creas en Dios o no lo creas o ya te hagas, ya se están ahorcando ahí en cámaras. No, chicos, tenemos que tomar de todo lo bueno, lo que les guste, adelante, lo que no. Por ejemplo, ahorita tenemos un paquete que estamos promocionando porque quiero presumirles que Rosy ya está a punto de inaugurar su centro holístico. Rosy, pues muchas felicidades. Y ahí en este... Gracias, esperemos que se nos haga realidad y si no, pues seguimos donde estamos. Son proyectos que se pueden realizar o proyectos que vamos a seguir donde estamos y ya. Mientras sea crecimiento, adelante. Y bueno, pues ahorita está, Rosy está promocionando un paquete en donde hay un examen biomagnético. El examen biomagnético es muy famoso porque es mediante un escáner, un escaneo, donde tú tomas ese, no sé, es como un... Como guiones. ¿Cómo se llama eso? Son guiones. Un dispositivo así externo que tomas. Y te examina 64 resultados de tu cuerpo, cómo estás en general, de todo, o sea, de todo. Ahí vienen los niveles. Me va a decir, está triste y con el corazón roto. Casi, casi. Bueno, eso es para lo de la salud, por ejemplo. Amienta lo detecta. Ah, perdón. Por eso estamos haciendo los paquetes, porque eso es para todo lo de tu salud. Después viene una limpieza auditiva. Desde los oídos, sí. Y luego también viene una terapia de reiki que esa sí es para que... Es espiritual. Para sanar mi corazón. Para sanar tu corazón, ese sí ya es especial. Incluye otra cosa muy buena por aquí, ahorita les vamos a poner la imagen, la desintoxicación iónica. O sea, son cuatro, Rosy. Desintoxicación iónica. Y se ven impresionantes. Desintoxicación, limpieza de oídos, reiki y el examen biomagnético, todo eso, por un costo de 850, se me hace un regalo, la verdad. ¡Wow! Y las pueden compartir, ¿verdad? Sí, se pueden compartir. Si no quiere tomarlo una sola persona, pueden compartírselo con su familia por algunas cosas que no quiera ellos. Claro. Por ejemplo, yo si digo, a mí el reiki, pues como que sí me gusta, pero me llevo a mi hermana el reiki y yo me desintoxico los pies y mi esposa que se haga la limpieza de oídos. Y la verdad es un regalo, lo están haciendo con la finalidad de que la gente conozca estos métodos alternativos, ¿verdad, Rosy? Sí, para que los conozcan y pues se den la oportunidad de estar bien. Porque ya en base a estos cuatro tratamientos que tenemos, empiezan a sentirse diferentes. Totalmente. Desde la primera vez que se hace la limpieza de los pies, empiezan a dormir un poco mejor, empiezan, las toxinas que hay en nuestro cuerpo se liberan. Hasta para bajar de peso, ¿verdad? Es lo que decía. Sabemos que hay mucha gente... Sí, pues te ayuda con todo, si te desintoxicas, pues es más fácil que todo lo demás. Hay mucha gente que no se anima a tomar nada de esto, yo creo que por miedo o algo así, pero más que nada tienen que probar para ver si en verdad es lo que ustedes pensaban, ¿no? Fíjate, Dianita, que eso que dices es muy cierto. Mucha gente va a hacerse el examen biomagnético, pero dicen, ya están todos nerviosos y dicen, ¿y si tengo cáncer y me voy a morir y me voy a dar cuenta? No, o sea... No, pues qué bueno, si lo tienes y que te des cuenta antes para que lo prevengas. Es una prevención, te detecta si te faltan vitaminas, minerales, colágeno, o tienes exceso de colágeno, también afecta, tienes exceso de calcio, también te afecta el cuerpo. Ya ves que la gente quiere bajar de peso y dice, bájame 40 kilos, no, pero si tu cuerpo baja 15 kilos y te descompensas algo, te puede pasar. Yo tengo como exceso de pH. Entonces, si te dice, ¿te falta colágeno, te falta...? ¿Verdad? Está impresionante para que vayan, por favor, comunicar. ¿A qué teléfono se pueden comunicar, Rosy? Si quieren. ¿A qué teléfono se pueden comunicar? No me lo sé. Ah, bueno, por favor. Ya no se lo sabe. Bueno, pueden comunicarse a nuestras redes sociales o al 461-183-2790, que es el WhatsApp. Ahí dirigimos todo, ya sea para Sananutrición, ya sea para Reiki, para cualquier cosa de nuestros patrocinadores. Este es el WhatsApp que manejamos. Pueden pedir cualquier información y los vamos a acercar con las personas indicadas. 461-183-2790. Y aparte, dénse la oportunidad de probar otras cosas. Digo, la verdad, a veces no sabemos qué es lo que necesitamos, no sabemos qué es lo que nos falta, pero este tipo de alternativas, la verdad es que siempre te funcionan. Independientemente de que tú veas otra cosa o a lo mejor ya tengas, sepas que ya tienes una enfermedad y ya la estés tratando, independientemente de eso, tanto el Reiki como una limpieza auditiva, una desintoxicación, pues a todos nos sirve, ¿no? Para todo, para cualquier cosa. A la gente que fuma, bueno, ya sabemos que fumar no es bueno, pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien muy libre, pero a la gente que fuma pueden ir a hacerse su desintoxicación y sale impresionante. Es impresionante, o sea, yo no me escondo, yo les digo porque yo fumo y a la hora de la desintoxicación, a la hora de desintoxicarte, es impresionante, ni caso me hacen, mejor vámonos a un corte comercial. Ay, intentamos escuchar. Ahora ya no les digo lo que estaba diciendo. Ahora ya no digo nada. Sí sirve bastante, aparte les quita esa adicción a la nicotina, la verdad, es que les ha ayudado a muchísimas personas que hemos tratado, les ha bajado el nivel de fumar, o sea, eso ayuda muchísimo a su salud, entonces dénse la oportunidad de tomarlo, la verdad, sí, es bastante bueno. Y también para que se relajen, para que estén tranquilos, para que estén a gusto, duermen mejor, se desestresan. Ya no se divorcian, ya no se enojan. Uy, no, Rosy, pues eso me habías dicho antes. Bueno, es que no nos conocían. ¿Qué tal que son más felices divorciados? Uno no sabe. Sí, también puede ser eso, pero a base de pláticas, ¿verdad? A base de platicar y de quedar en un acuerdo, es maravilloso que se divorcien, pero queden en un acuerdo. Es que volvemos a lo de los límites, volvemos a lo de los límites de hace rato, ¿no? O sea, siempre hay muchas cosas, dices, ¿para qué te casas después cuando te casaste? Las cosas no pasaban, o no sabías hasta dónde eras capaz de llegar, hasta dónde eras capaz de soportar. Ya cuando llegan y hay situaciones que sobrepasan eso, adiós. Acuérdense, hermosas niñas, que el noviazgo es una cosa muy fingida y el matrimonio es otra cosa muy diferente. Y también dicen, ¿quieres conocer a Andrés? ¡Vive con él un mes! ¡Claro! O sea, es que cuando eres novio, Rosy, ¿sí o no? Ay, que vamos al cine, que lo bonito, que el ramo de flores, que... Creo que eso me lo está diciendo directamente a mí. ¿Sí, verdad? No, es la verdad. No, sí, yo lo sé. Pero ya cuando te juntas o cuando te casas, ¿qué hay que recoger los zapatos, los calcetines, los chones? ¿Por qué? Y tienes que lidiar con sus mañas. Ahí es donde de veras o las relaciones siguen o las relaciones se truncan. Así que les pido a los que están allá apapachándose que vivan juntos nada más para ver. Que se conozcan realmente. Conózcanse bien. Sí, sombra. Déjense ahí. ¿Sabes que también por eso, yo siento que por eso también ahora, los noviazgos duran muchísimo más tiempo? Si te digas ahora vez noviazgos de muchos años... ¿Porque se conocen como son? No, porque ya no se quieren casar. No se quieren casar, mejor viven juntos. Porque no se quieren casar. Cada quien en su casa y siguen una relación padre y nada más tienen lo bonito de una relación. Cuando son unos que han durado 10 años ya de novios. ¿Y luego se casan? ¿Y luego se casan? ¿12 años se casan y al año se divorcian? ¿No? Eso es lo bonito de la relación, cuando te casas, ni eso. Así es. No, pero no pierdas su tiempo con una sola persona. Disfruten con nosotros. ¿Ya cuando te casas? ¿Qué consejos son esos? ¿Hay que perderlo con muchas? No, no. Ya cuando te casas te dicen, no va a haber de cenar, no puedes ni ir a cenar y aquí te quedas. Te controlan y no te dan. Y tampoco hay de cenar. Pues sí, y no, o sea, mejor libres, ¿no? Tampoco hay de cenar. Mejor libres, no, no es cierto. Dice Rosy que mejor pierdas el tiempo con muchos. Bueno, vámonos a perder el tiempo con muchos. Y disfruten. Vámonos a perder el tiempo con Ana, es cierto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Un corte comercial y regresamos. No se vayan, está muy divertido el programa, venga. Rines y llantas Hernández, contamos con los mejores precios en Celaya y la región. Balatas, alineación, balanceo, afinaciones y más. Visítanos en nuestras cuatro sucursales. Allende 327 Centro, Constituyentes 526 Celaya, Avenida Tecnológico 631 Celaya y Madero 839 en Salvatierra. Contamos con llantas Michelin, Uniroyal y D.F. Goodrich. Llantas y Rines, Hernández. Capta la energía del universo. Vívelo en cursos con la terapeuta Rosal Barguello Zúñiga. Con Reiki te relajas, desestresas, calmas, dolores, depresión, tristezas, angustia. Empieza a sanar con la ayuda de la energía del universo. Citas al teléfono 21-620-16 y celular 461-12-292-64, Reiki. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad en uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además los personalizamos con bordado en serigrafía. Visítanos en Avenida Irrigación 103, Local 24C, Conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Grupo Ciclos, Voces con Estilo. La mejor música para ti que eres especial, porque tu evento merece lo mejor. Contrátanos, paquetes desde 12 mil pesos. Llámanos al 461-183-2790. Grupo Ciclos. ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro, te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos. Centro de Capacitación Artística El Foro. Avenida Arboledas Oriente, 103, Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com O Facebook, El Foro Celaya. Para que tu auto luzca como nuevo, Total Wash, estética automotriz. Lavado profesional de motor y de interiores, pulido y encerado. Además, contamos con la protección de fascias y molduras, película antipiedras y la aplicación de teflón sobre tela. Te esperamos en Hidalgo 703, 2 y 4 Centro. Total Wash, estética automotriz. El Foro Magazine, tu revista business plan. ¡Espérala ya! Fianzeg, fianzas y seguros de Celaya. Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto. Para lograr tu confianza, en Fianzeg encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. Fianzeg, en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B, Plaza Arboledas. Fianzeg, las fianzas y seguros de tu vida. Transportadora Total. En Transportadora Total, contamos con la renta de transporte ejecutivo y turístico, transporte de personal y transportación a eventos. Nuestras unidades son nuevas, incluyen operador, gasolina y casetas. Visítanos en Hidalgo 703, Centro. Transportadora Total. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. ¡No te quedes con las ganas! Visítanos en Prolongación y Regación, número 429, local 4, en Villas del Benavente. Taxi Unión. Servicio de taxi por teléfono con calidad y seguridad. Paquetería, mensajería, servicios escolares, compras, pagos y mucho más. Taxi Unión. Un servicio de excelencia. Solicita su servicio a los teléfonos que aparecen en pantalla. When Mr. Royal College, la mejor opción para la educación de tus hijos. Cumpliendo 15 años de excelencia educativa, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Excelente nivel académico, sistema bilingüe y más. Eje Nororiente, 360, teléfonos 6, 11, 40, 40 y 41. Yulma Zuleika. Es Macaria. Si es necesario hacerme pasar como narcotraficante. Perdón, jefecito. Perdón, no vuelve a pasar, se lo juro. Usted dijo que somos familia. ¿Se acuerdan? La película más esperada. Zona Cero. Fitness and Gym. Único concepto en cardio en todo el estado. Más de 100 máquinas de peso libre y peso integrado. Contamos con servicio de regaderas e instructores y preparadores certificados. Ignacio Allende, 110. Zona Centro. Inscripción gratis. Zona Cero. Fitness and Gym. Boruca. Centro de desarrollo infantil para un desarrollo integral. Contamos con inglés y estimulación temprana. Odontopediatra. Psicología. Nutriólogo. Tenemos inscripciones abiertas para lactantes y maternales 1 y 2. Servicio sabatino. Fines de semana nocturno. Y estancia para niños de 4 a 7 años. A contraturno de las actividades escolares. Tintoretto 107. Colonia Renacimiento. Boruca. Patlán. Venda, renta y servicio de sastrería. Tenemos trajes de línea, sastre de dama, smokings finos, togas, modelos de graduación, diseños finos para novio. Además, ropa de seguridad. Contamos con cualquier atuendo para esa ocasión especial. Visítanos en Plaza San José de Guanajuato, 340, Local 3, Zona de Oro 1, frente al Colegio Panamericano y Boulevard Adolfo López Mateos, 304 Poniente, Esquina Rayón Sur. Patlán. Hoy día, lo más sano es estar sano. En Sana Nutrición te ayudamos a lograrlo. Encuéntranos en Guanajuato Capital, calle Celaya número 10, en Santa Teresa. Y conéctate con nosotros a través de WhatsApp, 461-10-874-14. Contamos con el mejor plan alimenticio para control de peso, diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Y lo nuevo, vacuna anti-envejecimiento, lipobandas reductivas y plasma rico en plaquetas. Encuéntranos en Facebook como Sana Nutrición Guanajuato. Tenemos sucursales en Celaya, Salamanca y San Juan del Río. Decide bajar de peso, hoy. Crúas Hernández, el servicio más rápido y seguro. Somos los mejores, con excelente precio y calidad. Contamos con traslados de hasta 25 toneladas. Servicio, las 24 horas. Ignacio Allende, 327 Centro, teléfono 60-800-38 y 20-603-17. Crúas Hernández. El Foro Magazine presenta. ¡Abre tus brazos fuerte y déjame entrar! Amor es lo que estoy sintiendo, sonrío cada que te veo y acabo de este sentimiento que crees que tú. ¡Abre tus brazos! ¡Abre tus brazos! Buenas tardes, Dios los bendiga Un placer Qué bonita tarde Gracias Vamos a cantar ¿Cómo se le están pasando? Los oigo bien animados en Zelaya Qué bárbaro Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto qué irá sin falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti Quizás fueron Palabras sin valor Y el cielo parece Que pierde su color A base de mentiras Me llenaste de ilusión Este corazón que miente Que recuerda que no soy tan fuerte He logrado dejarte De te amar De te amar De te amar Cuántas veces he mentido al disfrazar La tristeza que hay detrás De esta falsa alegría De vivir por no llorar He llegado al punto He llegado al punto De perder la razón Y si sigo resistiendo Es por amor Las tocas de desfrazar Oh, oh, oh Gracias, ciudadano Y yo Oh, oh, oh ¡Venga! Oh, oh, oh Gracias, ciudadano Y yo Oh, oh, oh ¡Fuerte el aplauso! El Forum Magazine Presentó Ok, amigos Pues ya estamos de regreso Y pues bueno No sé qué pasó por ahí Pero ya estamos de regreso Ya estamos Ya en total Ya estamos de regreso Oye, ¿de dónde andamos? Y acabamos de ver Perdón Te perdiste todo lo de Rossi Sí, ¿verdad? Estuvo muy bueno Acabamos de ver el festival De él y ella Estuvo espectacular Ya lo comentamos hace rato De todos los invitados Que tuvieron Y pues bueno Ahora sí les voy a platicar Un poquito acerca De los chismes del espectáculo Ok Donde vamos a poder ver Algunas imágenes también De estas personalidades Que el día de hoy vamos a hablar Pero ¿qué les parece Que Aida Pierce Busca sexo por internet A sus 60 años? Que porque todavía Tiene buen cuerpacho Claro que la tiene que buscar Por internet Pues ya en persona ¿Qué onda? ¿Qué mala onda? ¿Cómo lo va a buscar? ¿Cómo ves, Yanita? Pues está muy mal Se unió la modernidad No, no, no Yo creo que Pues Ya hay cosas Que puede usar ¿No? ¿Para qué necesita alguien? No, pues no es lo mismo No es lo mismo, Yanita Pero bueno Eso es algo Yo no sé Yo no sé Eso es algo como muy amarillista Porque obviamente Mi querida Aida Pues quiere llamar la atención A lo mejor decir Si salgo así Este Y digo que estoy buscando Sexo en internet ¿Qué es esto? Yo no sé quién es Pues mira Si es para llamar la atención Porque además Pues digamos que Aida Pierce Ya hace muchos Y muchos Y muchos ayeres Que no hace nada ¿No? La verdad Está vigente Se entretiene buscando sexo en internet Hay caravanas de comediantes Que andan toda la vida Trabajando como Polo Polo Como Jorge Falcón Como Aida Pierce Como varios Varios Que no están vigentes en cuadro Pero sí hacen mucha obra de teatro Y mucho centro nocturno Pero sí O sea efectivamente Baja la chamba Y tienes que sacar algo No pero ¿Era guapa de joven? Nunca he sido guapa Era como muy chaparrita Pero bien formada Ahorita está saliendo Un programa Que hicieron La gracia maravillosa De quitar a A mi querido Chabelo Que para mí Tache completa Sí, tache Al mundo entero La quitaron para poner Hazme un favor Para poner La carabina O no sé De hace años Que está peor de aburrido Si en Belatele a las 7 Si no es Chabelo No se debe De Belatele a las 7 Y ahí está saliendo Aida Pierce Cuando estaba chiquita Cuando empezaba Cuando empezaba Con César Costa Bueno y para la gente Que no la conozca Y vemos las imágenes En la pantalla De Aida Pierce Para que más o menos ¿Cómo se llaman Las poligosas? ¿Cómo se llaman? Sí, sí Sí, sí Los poligosas Los salen Fíjate que sí Se conserva Perdón Se conserva Aida Pierce Pero está Pues o sea Está ya Es una mujer madura Guapa O sea normal Sí se ha mantenido Es que siempre estuvo formadita Está delgadita Te digo Es chiquita Y siempre estuvo bien formada Pero tampoco era así como El sex symbol del mundo Entonces Y ahora los 60 Necesita atención No, necesita sexo Y lo busca Y lo dice Y dice Necesito sexo Estoy promocionándome Por internet Ella está conociendo gente Por internet En las redes sociales Lo que quieran Aparte Qué miedo Ya los 60 Pues nomás Mejor internet Bueno les tengo otro chisme También nos platiquen Que Alejandro Fernández Bueno Salió en varios medios De comunicación Que sufrió una herida Porque su perro Lo había mordido De hecho hasta subió Una foto con su perro De un viejo pastor ingles Ajá Fue una mentira Porque bueno Hasta le criticaron el perro Porque sale con el perro Todo sucio Con los pelos todos enredados Ay sí Todo muy grueso Que parecía un trapeador Y bueno Resulta Que lo mordió un jaguar Pero pues bueno Yo creo que esto No lo comentan en los medios Porque pues bueno Son animales que no pueden ¿Y quién dijo Que lo mordió un jaguar? ¿Qué fue doctor? A ver qué fue lo que lo mordió ¿Quién dijo Que lo mordió un jaguar? No pues dice Que fue un jaguar Que porque casi le quitan la pierna Y que lleva semanas hospitalizado Y todo Que porque lo tiene Ay claro que no Ayer estuvo Ayer estuvo En un concierto En Punta Cana A lo mejor también es bueno Pero dice que no fue al concierto ¿De Punta Cana? Sí ¿De Punta Cana? ¿De Punta Cana? En su Twitter Ya sabes que esas revistas amarillistas Amor mío Yo te sigo Por todo el mundo Claro Miren van a ver Las fotos Hay algunas revistas amarillistas Que siempre inventan Y que siempre dicen Hay que ver Sí Directamente ahorita La ventaja es que todos los artistas Tienen su cuenta de Facebook Y ahí puedes ver y pueden decir En tal revista salió esto Que me arrancaron O de Twitter Porque sí subió Pero aquí la traigo Miren La foto sí la vi La foto que tú dices Sí la subió a Twitter Con el perro todo mugriento Así Y sí subió la mordida Digo no sé Como si una mordida Igual ahorita le preguntamos Si fuera cierto O no fuera cierto O sea una mordida de jaguar Te arranca la pierna Te arranca el dedo Es que lo que te digo Ahorita le preguntamos A Doctor Nate Cómo es una mordida de jaguar Pero independientemente de eso ¿Qué tal que era un jaguar o bebé? ¿Mande? ¿Qué tal que era un jaguar o bebé? Independientemente de A Montserrat Olivier Le pasó algo Un león le arrancó Un pedazo de dedo Así Nada más así de tantito Pero no era su mascota ¿Quién dice que tiene un jaguar o bebé? Pues bueno ahí en la revista Es una revista de espectáculos Muy reconocida Dice que en su casa De fin de semana De Puerto Vallarta O no sé dónde Pues tiene animales exóticos Y pues bueno Bueno vamos a suponer Igual es como Fabio Me dijo un día Que salta ahí un raspón Y le pregunta a un señor Que iba a pasar ¿Qué te pasó? Me mordió un cocodrilo Bueno y allá en casita Vamos a suponer Chicos Vamos a suponer Que fuera Miren no me hacen caso Ahora no me hacen caso No Dijiste vamos a suponer Y yo me quedé Pues sí A ver Pero tienen que volver a verme Como Fabi A ver Vamos a suponer que fue También allá todos Vamos a suponer que es cierto Los artistas lo niegan Porque le puede pasar lo mismo Que a Lucero A Lucero porque A Lucero por andar cazando animales Ve la corrieron del teletón Todo le pasó al pobre Lucero Por andar utilizando Lucero no Pues es que no tiene Lucero empezó Desde el pedito Que se No ahí empezó su carrera Ahí empezó su carrera ¿En serio pasó eso? Empezó con lo del guardaespaldas Ah bueno sí Pero todavía ahí estuvo Súper bien en Televisa Pero no Todavía ahí empezó mal La corrieron de Televisa La vetaron por andar Representando el teletón Y matando animales ¿No? Ahí es cuando salió cazando animales Pero otra cosa ahí Fue la cabose ¿Qué será de Lucero? Bueno miren Vamos a pasarnos Al siguiente chisme Se brincan de El otro es que dicen Que Michelle Viet A sus 35 años Bueno ya tiene su cuarto bebé Y que ya cerró la fábrica Michelle Viet La pequeña traviesa Después de andar De pequeña traviesa Tuvo cuatro hijos Y pues bueno ya dice ¿Después de andar en dónde? De pequeña traviesa Por las redes sociales ¿No te acuerdas de ella? Todo el mundo la conoció Y la generación es como Diana Dice que no sabe ni quién es Michelle Viet Pero mucha gente conoció La pequeña traviesa Pero nosotros sí la tenemos bien Fue muy famosa La pequeña golocha No hasta le sacaron su Sí, sí Bueno ya Quien quiera investigue Ay cuente Búscala en YouTube Búscala en YouTube Y la encontrarás Como la pequeña traviesa ¿Cara de esos 20 años? Sí, sí Quince Yo me acuerdo Que yo estaba Creo que en sexto de primaria Ay cállate Bueno y a todo esto Dicen que ahora Yo ni nacía Todavía ni entró Cállate Que se retira un ratito Del medio Porque su nena Le exige todo su tiempo Y que hasta ¿Pero quién? Michelle Michelle Que le pensaba poner la patrona Pero yo tampoco Ya no la he visto en proyectos Pues yo nunca le he visto nada Desde la pequeña traviesa ¿Qué les digo? Miren Toño ¿Qué les digo esa revista? Lo único que se está dando a decir Porque los productores no la pelan Yo creo Claro, sí Ahí está diciendo Me retiro, eh Aguas Porque este mango se va Porque me pierden Aguas Pero bueno la verdad Y tiene un mes o dos meses su bebé Y ella está bien bonita Ah no, siempre está muy bonita Y con los cuatro hijos que tiene Que aparte le salen bien bonitos Sí, la verdad La verdad que bueno que tenga muchos Porque sí le salen bien hermosos Oye Michelle Mejor dedícate a tener bebés Otras tienen hijos 10 ceos y tienen 3, 4 Claro Nos queda poco tiempo Y les voy a contar dos de los últimos chismes Uno de ellos es que Ninel Conde Ahora bueno va a grabar un disco La bongona asesina Algo parecido a Paquita la del barrio Que porque va a cantar a todas las mujeres maltratadas Marginadas Ay, bye Es un disco de ranchero ¿Qué tal? No Yo saben que le aplaudo a mi querida Ninel Conde Lo que le aplaudo es su manera de usar la mercadotecnia Es una fregona Ah no, eso sí Es una fregona Yo sí Lo que te voy a decir es que tiene Tiene unos publicistas buenísimos Tiene una mercadotecnia increíble O sea, como hasta su ignorancia Claro Hasta de su ignorancia la saca a provecho Ella vive de su publicidad Vive de su cuerpo a fin de cuentas No, y de su De los memes O sea, famosísima por los memes Poca inteligencia Aparte faja Aparte pantalones Aparte ya tiene productos Ha sabido explotar O sea, ha sabido explotar todas las situaciones en las que ha estado Y eso es algo Puede explotar bien lo que tiene Que sí se le puede Pregúntenle a Ritel Chiberán Que esa inversión La inversión de su cuerpo La ha explotado y la ha ganado muy bien Y te digo Hasta la situación de su poca inteligencia La ha sabido explotar de una manera increíble Pero ahí no estoy muy de acuerdo Si fuera una mujer poco inteligente No estaría en donde está Es poco culta pues Bueno, más bien poco culta O sea, muchos de los artistas Luis Miguel Luis Miguel no fue a la escuela ¿Sabían? ¿Sabían que Luis Miguel no fue a la escuela? Pero no por ir a la escuela La cultura no tiene que ver Bueno Pero es por estar cantando Y estar haciendo A lo mejor poco culta A lo mejor Poco culta ¿Sale? Es poco culta Pero la cultura no tiene que ver Con ir a la escuela Ah, no, claro Pero la mayoría de los artistas Que han sido artistas Desde pequeños Como Anaí Como este Perdón Alex Sintek también Alex Sintek Como Belinda Alex Sintek también Como Belinda Ha sido una artista Bueno, a lo mejor estudiaron Pero no son tan, tan, tan cultos Pues Pero es lo que te digo Es que la escuela no tiene que ver Es una culta Yo creo que la escuela no tiene que ver A la escuela vas a aprender Situaciones técnicas De la vida Para un trabajo Claro Pero de la vida La cultura es algo muy diferente Pero ¿Cómo aprendes a la cultura? Leyendo Preparándote En la escuela En la escuela te enseñan a leer Miren, el último chisme Vanessa La hija de Alfredo de Adame Relacionado con nuestro tema Dice que no se divorcia Ya que su esposo Bueno, su esposo embarazó A otra mujer Y ella dice que no se va a divorciar Ahí está Que ella puede vivir con eso Y lo va a matar Todo lo que haga Y hasta dice Aceptaría al hijo de mi esposo Fíjense Fíjate, qué mujer tan comprensiva Qué padre Y Alfredo Adame dice Yo apoyo a mi hija Uno que por menos queso Mira Bueno, queso también salió En la revista de espectáculos Que tal que no es cierto Pero entre que sí es cierto Y no es cierto Lo que sí es cierto Es que Ninel Conde Graba su disco Con temas de Y será lo que sea Pero yo la veo Una empresaria exitosa Independientemente Va a querer ser Como la llena Bueno, mientras ellos Se quedan perdiendo Nos vamos a un corte comercial Porque ya llegó el Dr. Snake Así que no le cambien Están viendo Con su bíborosa Dr. Snake y su bíborosa Queridos amigos Bueno, pues para mí es un honor Presentarles y hablarles De uno de nuestros patrocinadores Es una empresa muy conocida Se llaman Fiansec Y son especializados En fianzas y seguros Todo el mundo ya los conoce Comuníquense a los datos Que aparecen aquí en pantalla Y disfruta de todos los beneficios Que Fiansec tiene Para todos ustedes En Celaya, en Guanajuato En Dolores Hidalgo San Miguel Allende En cualquier parte De la República Mexicana Ten esa seguridad Con nuestros amigos De Fiansec Rines y llantas Hernández Contamos con los mejores precios En Celaya y la región Balatas, alineación, balanceo Afinaciones y más Visítanos en nuestras cuatro sucursales Allende 327 Centro Constituyentes 526 Celaya Avenida Tecnológico 631 Celaya Y Madero 839 en Salvatierra Contamos con llantas Michelin Uniroyal Y D.F. Goodrich Llantas y Rines Hernández Capta la energía del universo Vívelo en cursos Con la terapeuta Rosal Bargüello Zúñiga Con Reiki te relajas Desestresas Calmas, dolores Depresión Tristezas Angustia Empieza a sanar Con la ayuda de la energía del universo Citas al teléfono 21-620-16 Y celular 461-12 2-92-64 Reiki Buscas la imagen ideal para tu empresa En Bordacel contamos con gran variedad en uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad Además los personalizamos con bordado en serigrafía Visítanos en Avenida Irrigación 103, local 24C, conjunto Excelaris En Bordacel La calidad Nos distingue Grupo Ciclos Voces con estilo La mejor música para ti que eres especial Porque tu evento Merece lo mejor Contrátanos Paquetes desde 12 mil pesos Llámanos al 461-183-2790 Grupo Ciclos Te gusta cantar, bailar o actuar En el Centro de Capacitación Artística El Foro Te preparan para que puedas cumplir tus sueños Canto, baile, teatro, instrumentos Centro de Capacitación Artística El Foro Avenida Arboledas Oriente 103, colonia Arboledas, primera sección O entra a www.elforocelaya.com O Facebook, El Foro Celaya Para que tu auto luzca como nuevo Total Wash, estética automotriz Lavado profesional de motor y de interiores Pulido y encerado Además contamos con la protección de fascias y molduras Película antipiedras y la aplicación de teflón sobre tela Te esperamos en Hidalgo 703, 2 y 4 Centro Total Wash, estética automotriz El Foro Magazine Tu revista bimestral ¡Espérala ya! Fianzeg, fianzas y seguros de Celaya Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto Para lograr tu confianza En Fianzeg encontrarás seguros de vida De accidentes, de enfermedades y daños Fianzeg, en Avenida Bosques de Chapultepec Número 102, local 201B Las Arboledas Fianzeg, las fianzas y seguros de tu vida Transportadora Total En Transportadora Total Contamos con la renta de transporte ejecutivo y turístico Transporte de personal Y transportación a eventos Nuestras unidades son nuevas Incluyen operador, gasolina y casetas Visítanos en Hidalgo 703 Centro Transportadora Total Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana Que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel Además contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas Y en nuestra planta alta Todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito No te quedes con las ganas Visítanos en Prolongación y Regación Número 429 Local 4 En Villas del Benavente Taxi Unión Servicio de taxi por teléfono con calidad y seguridad Paquetería, mensajería, servicios escolares, compras, pagos y mucho más Taxi Unión, un servicio de excelencia Solicita su servicio a los teléfonos que aparecen en pantalla When Mr. Royal College La mejor opción para la educación de tus hijos Cumpliendo 15 años de excelencia educativa, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria Excelente nivel académico, sistema bilingüe y más El General Oriente, 360 Teléfonos 6, 11, 40, 40 y 41 Yulma Zuleika Es Macaria Si es necesario hacerme pasar como narcotraficante Perdón, jefecito Perdón, no vuelve a pasar, se lo juro Usted dijo que somos familia ¿Se acuerdan? La película más esperada Zona Cero Fitness and Gym Único concepto en cardio en todo el estado Más de 100 máquinas de peso libre y peso integrado Contamos con servicio de regaderas E instructores y preparadores Certificados Ignacio Allende, 110 Zona Centro Inscripción gratis Zona Cero Fitness and Gym Boruca Centro de Desarrollo Infantil Para un desarrollo integral Contamos con inglés y estimulación temprana Odonto pediatra Psicología Nutriólogo Tenemos inscripciones abiertas para lactantes y maternales 1 y 2 Servicio sabatino Fines de semana nocturno Y estancia para niños de 4 a 7 años A contraturno de las actividades escolares Tintoretto 107 Colonia Renacimiento Boruca Patlán Patlán Venta, renta y servicio de sastrería Tenemos trajes de línea Sastre de dama Smokings finos Togas Modelos de graduación Diseños finos para novio Además ropa de seguridad Contamos con cualquier atuendo Para esa ocasión especial Visítanos En Plaza San José de Guanajuato 340 Local 3 Zona de Oro 1 Frente al Colegio Panamericano Y Boulevard Adolfo López Mateos 304 Poniente Esquina Rayón Sur Patlán Hoy día Lo más sano Es estar sano En Sala Nutrición Te ayudamos a lograrlo Encuéntranos en Guanajuato Capital Calle Celaya Número 10 En Santa Teresa Y conéctate con nosotros A través de WhatsApp 461-10 874-14 Contamos con el mejor plan alimenticio Para control de peso Diagnóstico de salud Por método de análisis cuántico Y lo nuevo Vacuna anti-envejecimiento Lipobandas reductivas Y plasma rico en plaquetas Encuéntranos en Facebook Como Sano Nutrición Guanajuato Tenemos sucursales en Celaya Salamanca Y San Juan del Río Decide bajar de peso Hoy Crúas Hernández El servicio más rápido y seguro Somos los mejores Con excelente precio y calidad Contamos con traslados De hasta 25 toneladas Servicio Las 24 horas Ignacio Allende 327 Centro Teléfono 60 800-38 Y 20 603-17 Grúas Hernández Amigos de Tu Espacio Estelar El día de hoy los invito A que conozcan Taxi Unión El mejor servicio de taxi Aquí en nuestra ciudad Recuerden que pueden pedir Su taxi Al 609-3000 Y pues bueno Van a viajar con toda la seguridad Del mundo En las mejores unidades Y con gente totalmente capacitada Así que jamás lo olviden Taxi Unión Hacia un servicio De excelencia Venga y así es como regresamos Aquí a Tu Espacio Estelar Aquí tengo a estos muchachos Haciendo ejercicio con Pity ¿Se llama? ¿Cómo se va a llamar? Venus 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 ¿Se llama Venus? Pero esta una pica con la cola ¿Verdad? Es una serpiente ¿Es serpiente? Es una serpiente Es una serpiente tipo pitón De 20 kilos 20 kilos Y 3 metros de talla 3 metros de Miren nada más Y es la Ustedes van a decir Porque la hemos traído En los últimos programas De Tu Espacio Estelar Bueno Los últimos De aquí para los anteriores Es que es la mascota La mascota La mascota oficial Doctor Snake ¿Verdad? No sé por qué Una vímula No entiendo por qué No un delfín O un camaleón Y para la gente Que ya nos ha visto Va a decir Ya tienen otra vez Ahí su viborón Pero los que no nos han visto La gente Que está sintonizando El canal En estos momentos Que está viendo Tu Espacio Estelar Platícanos Características generales De Venus Claro que sí Bueno pues Es una hembra Las hembras son más grandes Que los machos En la mayoría De las especies ¿Y por qué? Porque deben de tener La capacidad de poner Huevos O de poner a sus crías Vivas En este caso La pitón burmés Albina Son ovíparos Es decir Nacen a través De un huevo Ellas llegan a medir Cinco metros de talla Ya cuando son Adultas Y llegan a su tamaño Total Cinco metros Y los machos Cuatro metros ¿Ella ya llegó A su tamaño total? Todavía le faltan Dos metros Dos metros Dos metros más Hija O sea que va a medir Cinco metros Así es ¿Y llega a pesar cuánto? Híjole pues Depende porque ya Ya grandes pues Si pueden llegar A comer Se puede poner muy gorda O sea depende también Como cualquier persona Animal o cosa Le das mucho de comer ¿Cuál es su rutina Normal de comida? Ok Esa es una pregunta Muy frecuente Y bastante interesante ¿Por qué? Porque ellas O bueno La gente pensaría Que comen diario O que comen No sé Dos veces al día Y no Por el tipo de metabolismo Que tienen Ellas comen Así ya que están grandes Cada quince días Y llegan Al menos Venus Llega a comer Un conejo De dos kilos Cada quince días ¿Qué tal? Yo que toda la vida Tuve conejos de mascotas No se me hace nada simpático El día que me platicó La naturaleza No la puede hacer vegetariana Oye Si le podía dar zanahorias Le daba El día que nos platicaste O sea ¿Te imaginas pobre conejito Así de repente Lo agarran a los ratoncitos O algo Pero eso comen Primero los rompen ¿Cómo se llama eso? Constricción Constricción Así Lo rompe La manera en como ellas capturan O como matan a sus presas Esa es ¿Puedes ir por ella, Doc? No te preocupes Va para Porque se está yendo Se le está yendo por allá atrás Al Doc La viborita Mira la vegetación Y como que le agradó Sí No, es que sabes Yo creo que le llama la atención El ruido o las luces Algo Encontró un lugar recóndito Por ahí Y ya se quiere esconder Ahí está Quiere ir a jugar Ya se inscribió Otra vez A ver Agarren a su bebé Regresamos desde acá No que querían a su bebé Pues agárrenlo Ahí está Mira nada más Lo que a mí me preocupa Lo que a mí me preocupa Es que me haga pipí Entonces ya le pregunté Al doctor ¿Por dónde hace pipí? Y justo me dice Por ahí Justo por donde la tiene Sujetada Cada 15 días Comes Así es Cuando son bebés Llegan a comer Una vez a la semana O dos veces por semana Oye Y una pregunta Si por ejemplo No llevas bien En la cuenta O algo pasa Y se te pasa A los 15 días Y no le diste de comer ¿Cómo te das cuenta Que ella tiene hambre? Como que ella tiene hambre Ok Se le va encima Cuando está en su terrario Se empieza a comer niños Se empieza a comer tus perros Te empieza a comer No espantes a la gente Pero por ejemplo Digo Si no come un gato Si se lo anda echando Sí claro Pero obviamente No está libre en la casa Está en un terrario Y está pues con seguros O sea Tiene que verse fuerte Así como está Y si la empiezas a ver débil O algo Es porque eso te pasó Además su piel De hecho la manera De cómo saber Que ya tiene hambre Es que empieza a estar Muy activa Ahí en su terrario Empieza como a querer salirse Y eso es de que ya tiene O ganas de comer Seguramente Así es Miren cuando avanza Y recorre Y se siente Allá en donde Son originarias Esas de donde Es de la India De donde De la isla de Burmeo De donde son originarias Allá Por ejemplo Así como aquí Los taquitos de pastor Y eso También se comen Allá en su comunidad Bueno allá En Asia Allá llegan a comer Serpentes Obviamente son ¿Nunca has comido víbora? Son alimentos muy codiciados Allá en Asia Es comida exótica Es como comer aquí en México Yo he comido víbora O sea yo sí he comido Los huevos de hormiga Yo sí he comido víbora Pero no sé si De especies supongo que no No se pica Fabi Ya lo hemos dicho Yo sí Me dice No has comido víbora De ninguna especie Y le digo No de ninguna Gracias Dice yo sí Ay Fabiola Yo sí No hay que estarse aquí Balconiendo oiga Sí bueno De hecho ya cuando son más grandes Cuando llegan a tener Cinco metros de talla Pueden incluso comer cerdos Ya que tengan ¿En serio? Sí Se han encontrado En otro tipo de Los tacos de carnitas De pitones La pitón reticular Impresionante Se han encontrado Cérvidos Tú decías que no tenían Venados Venados Sí Tú decías que no tienen esto O sea ellos pueden abrir Su boca enorme Así es Las pitones Y la mayoría de las De las serpientes No tienen la articulación Temporo-mandibular Que es la que nosotros Tenemos aquí en Cuando abrimos A ver su carita Venga A ver Enseña su carita Así es Esa no la No la tienen ellas Por eso Pueden dislocar su mandíbula Totalmente Y pueden Expanderla Y poder comer Esas presas Así de grandes Por eso la del principito Se comió Por eso la del principito Se comió un elefante Así es Sí Qué bárbaro Wow No Este del principito Debe haber sido una como esta Oye Doc Bueno Hace ratito Estábamos platicando Tenemos una pregunta Si tenemos tiempo Ah ok Esa es una pregunta Muy importante Que si llegan a comerse personas En vida silvestre Bueno Nosotros no somos dieta De la serpiente De nadie Sí no Entonces ¿Por qué se ha encontrado Cuerpos humanos En serpientes O en cocodrilos O en animales? Porque nosotros vamos E invadimos El territorio Entonces Es como si alguien Llega a tu casa No me lo como Sin que lo conozcas La manera en como Tú te defenderías Es por lo menos Gritándole E impidiéndole el paso Ellos no pueden hacer eso Se lo comen Son más directas Son más directas Podrían tirar mordidas Y es la manera En como ellos Defienden su territorio Oye que padre Sí se ha reportado De poder Pues sí Y a un niño Yo creo que con más razón De más chiquito No Esta serpiente Aparte de que Desde pequeña Se ve noble Con humanos Se ve noble Lleva algo que se llama manejo Es decir Lleva un proceso De adaptación Llamémosle Para que pueda estar En programas de televisión Sesiones de fotos Fiestas infantiles O sea es una víbora artista Ándale Los tres llamaron Las fiestas infantiles Envuelven a los chiquillos Y los dejan ahí Toda la fiesta Ahora que la tuviste En el jardín principal Creo que no fue esta Fue una más chiquita Fue una más chiquita Estuvo los niños encantados Tomándose fotografías Y es bueno Y es bueno también Que vean que no Un animalito de estos Pues es para Que no satanizar Los animales Y yo creo que más bien Mostrar que merece El respeto Cualquier animal Y muchas veces Están satanizados Por religión Por creencias De las localidades Donde uno vive Están satanizadas Pero podemos ver Es su lengua Quiere besar a Diana Quiere darle un beso a Diana Es que me gusta Pero no me gusta Que esté su cara Para que su cara Igual me pasó a mí La semana pasada La tenía así cargando Y yo quería salir Con ella así cubierta Como Salma Hayek Pero cuando me acercó Su cara Me estresé La tuve que chuta Vamos a ver Si se alcanza a escuchar Lo que hacen ellas Y a ver Vamos a bufar Es una respiración Muy fuerte No se sea Como cualquier víbora No Ellas lo que hacen Es bufar Es un sonido Parecido así Y es una respiración fuerte Que ellas realizan La gente pensaría Que están enojadas Pero no lo es Simplemente su respiración Oye doc Y a ella no le hace daño Por ejemplo el aire El fresco El calor El frío No Corrientes de aire Al ser un reptil Necesita un medio físico Para regular su temperatura Ellas no lo pueden hacer De manera normal Como nosotros Lo haríamos Así es que ocupa Focos de temperatura Y de radiación Y placas térmicas Para poder Mantener su temperatura Y su humedad Adecuadas Me estoy dando cuenta Por eso aquí está bien contenta Que tenemos estas luces Como de foco de carnitas Entonces ella está muy feliz Me estoy dando cuenta Que tiene como Pedacitos medio abiertos Así como levantaditos Ok Estas escamas Que las tiene levantadas Es como cuando cerramos Nuestra mano Y se hacen unos pliegues Ella obviamente Para mantener su calor Permanece enroscada Y es por lo que se le levantan Los pliegues Es como cuando te acuestas Y el cabello se te dobla Así podemos hacer La comparación Y estoy platicando con Pavi ¿Se siente cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se llega a tener? Es puro músculo Muda una vez al mes Perdón que los interrumpa Porque el tiempo Bueno se nos va Pero quería agradecer Al doctor Snake Recomendarlo ampliamente Bueno Gracias por estar aquí Primero Por ser parte de tu espacio estelar Aquí en pantalla Van a ver el cintillo En donde pueden Alguna emergencia Con algún animalito Que tengan Ya sea un canario Un periquito Un animalito exótico Llámenle al doctor Snake Porque él les va a solucionar De manera efectiva Hoy yo les quiero platicar Una anécdota Yo tengo un animalito Que estamos cuidando ahorita Que es un lorito ¿Amazonas? Es un amazónico Es un lorito amazónico Que está hermoso Está pequeñito Entonces la semana pasada Tuvo un detalle En su alimentación Que se le fermentó El buche ¿Algo le pasó? Así es Tuvo El buche se le dilató mucho Y es como cuando nosotros Traemos un cólico abdominal Entonces pues lo tuvimos ahí La diogastritis Entonces es muy común Yo lo digo Porque mucha gente Puede tener animales exóticos En casa Y a veces dice Bueno pues le pasó esto Lo tiro O ya que se muera ¿No? Hay que hablarle A un veterinario A un médico especializado En aves exóticas En animales exóticos Él se llevó a lorito Y en dos días Me lo regresó Como nuevo Como nuevo Ahí está creciendo Afortunadamente lo pudimos ayudar Hay veces que ya El paciente está muy enfermito Y ya nosotros como médicos Realmente no podemos Es muy complicado Criar animales exóticos En cautiverios Es muy complicado Y uno que no sabe Pues puedes cometer A lo mejor algún cierto error Pero por eso Hay que no hacer caso De lo que dice internet Al 100% Hay que contratar Una persona especializada Alguien que se dedique Como el doctor Snake A cuidar a las aves A las aves No nada más las aves A los animales exóticos A todos los animales Y estamos para servirles Cuando se ofrezca Y a todos Porque también acude Al llamado Cuando no son tan exóticos Y bueno Pues gracias doctor Un aplauso Un aplauso para el doctor Snake Nos vamos a ver estas notas Que les tenemos Más chismes del espectáculo Vamos a ver estas breves Del espectáculo Que nos tienen Aquí en tu espacio estelar Disfrútenlas Disfrútenlas Y acaricien su víbora Mientras Debido a que mantenía Una relación cercana Con Christina Grimmie El vocalista de Maroon 5 Adam Levine Se ofreció a pagar Los gastos funerarios De la joven intérprete Que falleció El pasado fin de semana Tras ser baleada Al terminar un concierto En Orlando, Florida Selena Gomez No pudo contener Las lágrimas Y rompió en llanto Durante el concierto Que ofreció Este fin de semana En Miami Donde recordó A quien fuera Su amiga Christina Grimmie Tras permanecer Una semana En coma Se dio a conocer Que este lunes Falleció el actor Mishu Mazaros A los 76 años Y quien alcanzó La fama Personificando Al extraterrestre Alf En la serie De televisión De los años 80 El actor Bill Murray Será reconocido Con el máximo galardón A la comedia Estadounidense Otorgado por el centro John F. Kennedy Para las artes escénicas En una ceremonia Que se llevará a cabo El 23 de octubre En Washington Fue revelado El primer avance De Moana La nueva cinta De dibujos animados De Disney Que llegará A la pantalla grande El próximo 23 de noviembre El primer avance Amigos Pues ya estamos de regreso Ya nos ven de pie Porque tuve que venir A poner orden Con estos muchachos Estamos desaparecidos Después se escondió Por el libro ¿Qué les pareció Todo el chisme Del espectáculo? Está bueno Excelente Ahora si Se echaron puro chismes Eso está bueno Porque aquí Este Armando se nos ponen Polémicos ¿Verdad? Sí Es que el programa Por eso desde hace dos años Yo decía que es un programa De espectáculos Pero me lo Detacan de publicidad Y nunca me dejan Dar los chismes No, pero aparte Se necesita a veces El chisme ¿No? Aparte a todos nos gusta Ya nuestros televidentes También les gusta El chisme A ver ¿Qué están diciendo? Doc, no te están estrangulando Dice poquito Si está pesada ¿Está pesada? ¿Quién? Nomás besa 20 kilos Pero bueno ¿Saben qué? Les quiero recordar A toda la gente Que nos ve Que tenemos una promoción especial Va a aparecer en su pantalla Nuestra terapeuta Rosal Barguello Está ofreciendo un paquete Nada más promocional Para el canal Para el programa Espacio Estelar Donde les hacen Limpieza de oídos Desintoxicación Examen biomagnético Y este Terapia Reiki Son cuatro en uno Cuatro en uno Por 850 pesos Cada uno de estos Por separado Tiene un costo De entre 500 y 600 pesos Tan solo el examen biomagnético Está en mil pesos Imagínate Pero la verdad Es como irse a hacer la afinación Así que se los recomiendo ¿Quién quiera aprovechar? Afinación y balanceo ¿Quién quiera aprovechar? Este paquete Ahí viene en pantalla La información Y pues bueno Pueden exigir Y pedir su promoción Y también nuestro querido Armando Nos ibas a dar un mensaje Sí amigos Bueno pues aparte Les quiero presumir Que en un par de programas más Veanme por favor En un par de programas más En un par de programas más Vamos a estar transmitiendo Desde Dulce Botana Mix Que están a punto de inaugurar En una plaza comercial Muy muy conocida Muy esperada Nuestros amigos de Dulce Botana Y vamos a regalar Una piñata A la primer persona Que nos mande un mensaje Al 461-183-2790 Si tienen un festejo O lo que quieran Recuerden que nuestros amigos De Dulce Botana Mix Se ponen las pilas ¿Verdad? Oye ¿Y cómo ves? Bueno más bien Si te parece Vamos a citar a la gente El próximo domingo A las 6 de la tarde En Casino Live Toda la gente que quiera venir Que nos mande un Whatsapp Al 461-183-2790 Y aquí les regalamos La piñata Ya sea para niño O para adulto De Dulce Botana Además si vienen Yo les voy a regalar Un bono En promocional De ¿Taxi Unión? No, no De Casino Para que jueguen aquí Ah, pues un bono promocional Que nos regalen Nuestros amigos De 100 pesos Equivalentes en puntos Para que De 100 puntos Sí, 100 pesos Equivalentes en puntos Sí, igual Y también para que no se Para que vayan a jugar Y también para que no se quejen Para que vayan y vengan Con un vale De Taxi Unión Ah, no, bueno Pues ya es el pamete completo Van en su taxi Para que no los agarre el retén Exacto Vienen al Casino Juegan Las echan unos vinos Se regresa a su casa En su Taxi Unión Con su piñata De adulto Para que la ropa En su casa Con su mujer Aquí con espacio Estalar todo es posible Bueno, entonces el domingo Es la cita A las 6 de la tarde Aquí en Casino La Isalaya Vamos a tener la piñata Regalo ya sea para adulto Para niño Vamos a tener las gorras De nuestras amigas De Bordacel Vamos a tener los vales De Taxi Unión Y ¿Qué más? Y el paquete El paquete de terapias De ¿Qué más puede pedir? Usted está viendo este programa Miércoles O jueves O viernes O sábado O domingo Inmediatamente el domingo Todas las semanas El domingo Vamos a estar Este Grabando aquí mismo En Casino Live En nuestra casa Un aplauso para Casino Live Casino Live Gracias A toda la gente maravillosa Que siempre nos trata De lo mejor Y que nos abre sus puertas Que nos abre su espacio Para que se pueda llevar a cabo Este programa Semana con semana Gracias Claro que sí Y bueno Recuerden que también Doctor Snake Tiene un descuento Para toda la gente Que requiera de algún servicio De Doctor Snake Cualquier cosa De stripper No para sus mascotas Oye Doc Así es Tenemos el 20% De descuento En consulta De perros Gatos O animales exóticos Si mencionan Que nos vieron aquí Y si yo quiero Que lleves Ese animalito A la fiesta de mi niño Por ejemplo ¿También se puede? Sí claro A ver Pon el micrófono Tenemos también Talleres ecológico Educativos Donde podemos asistir A fiestas infantiles Eventos empresariales Donde ustedes Necesiten que esté Doctor Snake Ahí va Oye que maravilla Muy bien Pues está más que excelente Ya saben Pueden aprovechar Todas las promociones Todos los regalos Que tenemos en Espacio Estelar Para toda la gente Que nos ve En el Bajío Y pues bueno ¿Qué más? Gracias Rosy ¿Algo que quieras decir? Pues nada más gracias Acuérdense de pedir Sus rosarios tibetanos Que son cinco Cinco terapias Y de hacerlos Y una limpieza auditiva Aquí estamos Gracias por invitarme Muchas gracias amigos Nos vamos Gracias Nos vemos Nos vemos el próximo miércoles Y toda la semana Y el viernes Grupo Ciclos en Casino Live No se lo pierdan Recuerden todos sus regalos Bye Nos vemos Llantas y Rimes Hernández Y Grúas Hernández Presentó